Los vecinos del Parque Alférez Mariano Santos Mateo de la Zona C Urbana se sienten más protegidos tras la inauguración de la caseta de serenazgo que reforzará la seguridad ciudadana en la zona. Este puesto de prevención se hizo realidad tras un trabajo articulado entre la Municipalidad de San Juan de Miraflores y la Junta Vecinal. Agradecerle la iniciativa que han tenido con seguridad ciudadana de implementar seguridad en puntos estratégicos y tomar en cuenta el parque rompecabezas. El alcalde Daniel Castro Segura inauguró la caseta que estará interconectada con todas las unidades móviles de serenazgo y contará con un personal de sereno durante las 24 horas del día a fin de atender las emergencias y situaciones que se presenten. Asimismo, el burgo maestre reconoció al comité vecinal y entregó la resolución de reconocimiento que le brinda la directiva capacidad de gestión en beneficio de su comunidad. Seguimos trabajando para ti.